Sí, es un problema grave la contaminación de los ríos, el Lerma, la Toyac, la mayoría desgraciadamente de los ríos y se producen enfermedades graves por esta contaminación. La Secretaría de Medio Ambiente nos va a presentar todo un diagnóstico y un plan que se esté elaborando con este propósito de limpiar los ríos, que funcionen plantas de tratamiento que se han comprado y quedaron ahí arrombadas. Y también poner orden desde el punto de vista legal que se castigue a quienes tiren desechos, aguas negras, incluso metales contaminantes a los ríos. Ese es un plan de la Secretaría del Medio Ambiente.